Intendente, bienvenido a hacer la apertura de este ciclo de sesiones ordinarias. Venido hoy, lo invitamos a realizar la apertura. Buenas tardes, anonorable Consejo Deliberante y a todos los presentes. Agradezco al Presidente de este cuerpo y a todos los concejales por recibirme hoy en esta casa. Aunque la responsabilidad de gobernar es del Ejecutivo, necesitamos del Consejo Deliberante y además valoramos su representación. Ustedes canalizan a través de los distintos bloques políticos la opinión y la voluntad del conjunto de los sanisidenses. Para mí es un deber y un honor estar acá, inaugurando el periodo de sesiones, dando cuenta del Estado del municipio y del rumbo que proponemos para nuestra gestión. Hoy solo podremos hacer una descripción muy resumida, pero nuestro deseo es que esta visita sea el inicio de una relación fluida y constructiva. Por eso les he pedido a mis funcionarios aquí presentes que ellos también visiten regularmente este Consejo para escuchar, debatir y explicar sobre la gestión de cada área y las distintas iniciativas, siempre con participación de los vecinos. Estoy muy orgulloso y convencido de que hemos formado un equipo de lujo para gobernar San Isidro y quisiera que ustedes, desde el Consejo, lleguen también a compartir este orgullo. San Isidro fue un municipio de excelencia. Nuestra ciudad ha sido referencia para toda la provincia de Buenos Aires por sus políticas de vanguardia en distintas áreas. El sistema público de salud de San Isidro fue un modelo y un orgullo para toda la ciudad. La ciudad, sus hospitales de gran prestigio, fueron escuelas de reconocidos profesionales. ¿Quién no tiene en su historia familiar un recuerdo de cariño hacia el Hospital Público de San Isidro por haber sido auxilio o refugio en tiempos de angustia o dolor? San Isidro fue también un municipio pionero en materia de seguridad. Fijando políticas de avanzada a fines de la década de los 90. Así podríamos seguir recordando ejemplos de ese brillo que puso a San Isidro bien arriba. Ese brillo todavía se refleja en el orgullo de los que trabajaron para lograrlo y fueron parte. Varios están presentes hoy acá. Lo vemos también reflejado día a día en el compromiso y la dedicación de muchos trabajadores municipales. Sin embargo, hay que reconocer que ese brillo se fue apagando y está deslucido. Se perdió esa energía y el impulso fue decayendo. Hoy San Isidro y su administración llevan años de estancamiento. Y ese estancamiento fue derivando en un estado de situación que nos toca describir con tristeza. Sabíamos esto, no era ni es una sorpresa para nadie. Pero honestamente, no esperábamos este nivel de abandono. La realidad que encontramos y seguimos encontrando día a día es mucho más dura de lo que imaginábamos. Es mi deber informarles acerca de la situación en la que tomamos el timón de la gestión porque este es nuestro punto de partida. Ahora, repasaremos primero el estado de los recursos que son comunes a todas las áreas y que necesita el municipio para brindar todos los servicios a los vecinos. Luego haremos especial foco en el área de seguridad porque es la mayor preocupación de los vecinos y por ende nuestra prioridad. En primer lugar, la situación económica financiera. Iniciamos la gestión con una situación de cuentas públicas muy comprometida. En el año 2023, la inflación fue del 211% y el ABL, que es el ingreso más importante del municipio, se ajustó un 85%. Así, se retrasó bruscamente el valor real de la recaudación. Comparando enero del 2023 contra enero de este año, el ingreso total del municipio cayó 25% en términos reales. Nos encontramos con una deuda de más de 8.000 millones de pesos, en parte porque muchos proveedores llevaban meses sin cobrar. Y a eso se sumaba una montaña de pedidos de redeterminaciones de precios o mayores costos sin resolver. La situación de caja solo alcanzaba para pagar los salarios de diciembre cuando históricamente se contaba con una previsión de entre 3 a 5 meses vista. Todo esto configura un enorme desafío para la gestión y nos obliga a ser muy prudentes con los fondos públicos. Porque sabemos que debemos recomponer el salario real de los agentes municipales mientras enfrentamos mayores costos de los servicios públicos esenciales que brinda el municipio. Y todo eso en un escenario macro de inflación y de mayor incertidumbre y con una caída sostenida de los ingresos del municipio en términos reales. En segundo lugar, la estructura y la organización del Ejecutivo Municipal no tenía orden ni lógica funcional. Encontramos áreas enteras sin verdaderas funciones, otras hipertrofiadas y muchas superposiciones. Por ejemplo, había dos direcciones de producción. No existía algo tan elemental como misiones y funciones de cada secretaría. Es decir, el alcance y la competencia legal de cada dependencia no estaban ni siquiera escritos en un papel y mucho menos aprobados por norma. Tampoco había una visión o estrategia, ni planes o programas. No había objetivos a corto, mediano o largo plazo. No había planificación del presupuesto ni seguimiento del gasto. En tercer lugar, los recursos humanos. Encontramos en general personal muy comprometido, pero sin un trato digno y adecuado. Encontramos una sensación de desamparo bastante extendida, incluyendo situaciones de maltrato y violencia sin atender. Salarios que fueron perdiendo poder adquisitivo. Promociones o decisiones basadas en criterios poco objetivos, incluyendo amiguismos o afinidades políticas. Falta de ofertas para la formación y capacitación, así como falta de personal calificado o mandos medios en muchas áreas. Frente a todo esto, hay que destacar la buena voluntad, el orgullo y el esfuerzo de muchos trabajadores, que en ocasiones llegó al punto de pagar arreglos o comprar insumos de su propio bolsillo. En síntesis, el municipio funciona gracias al compromiso inclaudicable de su personal. En cuarto lugar, el estado de edilicio y la infraestructura. Hay muchas oficinas en estado de abandono, donde internet funciona mal, faltan insumos básicos, los baños están clausurados o en pésimas condiciones. Más triste aún es el deterioro de los hospitales. Baños clausurados, goteras y humedades, techos caídos. En el hospital central, los pisos 5, 6 y 7, así como sectores de otros pisos, no están habilitados para su uso. Los grupos electrógenos funcionaban mal. En Bulogne no daba abasto a toda la demanda del hospital. Y el del materno infantil se frenó en plena temporada de diciembre. Luego supimos que llevaba meses con una pieza que no funcionaba. Esa noche, los médicos y enfermeras tuvieron que usar respiradores manuales. Y terminamos agradeciendo no tener una tragedia. situaciones que debieran ser impensables en nuestro municipio. Los campos de deportes, administrados por cooperadoras, no tienen mantenimiento, se vienen a majo y además la gestión municipal no tenía control sobre las decisiones de inversión o gasto para mantenerlos o mejorarlos. Luego de un gran esfuerzo para inventariar materiales y herramientas, constatamos que, en el área de espacio público, el 80% de las máquinas estaban rotas y sin mantenimiento. El equipamiento médico de los tres hospitales es insuficiente, mal mantenido y demasiado anticuado. En quinto lugar, los procesos de trámites y decisiones administrativas. Sencillamente quedaron congelados en el tiempo. Es como una foto de algún momento entre los años 80 y los 90. No hay procedimientos ni protocolos actualizados y todo sigue en papel. Fue impactante ver montañas de expedientes transportadas en carros y saber que los expedientes viajan en remises. Esto es literal. Hay decenas de remises contratados con autos y choferes para transportar expedientes entre las diferentes áreas. Todo esto genera una lentitud difícil de imaginar, entre otras dificultades y limitaciones. Por ejemplo, no existen listados oficiales ni confiables de inmuebles municipales ni tampoco de los espacios verdes. Cada pedido o pregunta, aunque sea de información básica, lleva horas de revisión de libros o registros y muchas veces queda sin respuesta. Otro ejemplo, recibimos más de 30.000 reclamos de vecinos que habían sido recepcionados en el último tiempo. A muchos de ellos, incluso se les había contestado que el reclamo había sido resuelto y en realidad estaban en la nube sin asignarle la tarea a ningún equipo para que sean efectivamente resueltos. En sexto lugar, los procesos de compras. Básicamente, faltaban procedimientos claros y objetivos. Se repetían compras directas. Había mucha demora para resolver redeterminaciones de precio. Faltaban informes o análisis técnicos de las ofertas y no había una supervisión adecuada. El resultado, poca o nula competencia real, lo que lleva a malgastar el dinero de los vecinos. Hasta aquí la situación de lo que podemos llamar el motor de la máquina con la que debemos brindar servicios al vecino. Esto es, los recursos financieros humanos de infraestructura, los sistemas y los procedimientos de la administración municipal. Lógicamente, un motor tan averiado y quedado en el tiempo hace que toda la gestión se debilite y pierda impulso. Así, cada área, cada tarea y cada servicio del municipio presenta enormes oportunidades de mejora. La educación, la salud, el control de tránsito, la atención de reclamos, el funcionamiento de las delegaciones, el planeamiento urbano, el plan de poda, arbolado, la higiene urbana, la habilitación de comercios, la fiscalización. En fin, en cada lugar que miramos encontramos falta de planificación, de información, de ideas, de orden, de personal, de procedimientos o de criterios. En una palabra, estancamiento. Voy a entrar al detalle, no puedo entrar al detalle o enumerar todo lo que fuimos descubriendo. Nos podría llevar literal horas y horas. Voy a mencionar algunos casos simbólicos. Los turnos en el hospital materno infantil sólo podían sacarse presencialmente. Es decir, una madre embarazada de Bulogne debía pedirse el día en su trabajo conseguir quien cuida a sus hijos y trasladarse combinando dos objetivos para llegar y pedir turno para ir al otro día a atenderse. Parece inverosímil que en San Isidro del 2024 vivamos como si no hubiera llegado el teléfono fijo. El contrato para el servicio de higiene urbana representa algo menos del 20% del presupuesto municipal. La operación de un contrato de esta envergadura tiene siempre un gran potencial para generar mayor eficiencia y mejoras continuas. Sin embargo, no encontramos ni sistemas ni capacidades ni equipos y ni siquiera rastros de un seguimiento, control o administración de este contrato. en la planta de separación de reciclables de Villa de Lina descubrimos que prácticamente todos los días pasaba un camión de residuos común para desagotarla y llevarse buena parte del material por falta de capacidad operativa. El festival Lollapalooza estaba siendo subsidiado por todos los vecinos de San Isidro. En 2023 este festival generó ingresos al municipio por 20 millones de pesos y gastos por no menos de 60. En nuestros jardines de infantes la inscripción bajó un 25% desde el 2018 al 2023 hay más de 600 vacantes que se explican entre otras cosas por una selectividad y bajo compromiso con la inclusión real en la escuela y con prácticas pedagógicas estancadas con docentes que por mucho tiempo no fueron escuchados y que están pidiendo espacios de formación y acompañamiento. Otro ejemplo emblemático de la desidia y falta de planificación es la plaza Olazabal en Bulón plaza que en diciembre tenía un avance del 30% una obra que se arrancó sin proyecto sin plan de trabajo y sin presupuesto nadie de nosotros ni siquiera para una obra menor en nuestras casas lo haría de este modo. en cuanto al área de seguridad primero debemos decir que le aplican todas las ineficiencias de gestión generales que ya describimos pero en este tema tan delicado y preocupante quiero detenerme y brindar algunos datos que grafican bien el panorama al 11 de diciembre informaban la existencia de unas 2.200 cámaras de seguridad en los hechos hay menos de 1.300 y unas 750 más de la mitad son casi inútiles porque al ser analógicas la calidad de sus grabaciones es insuficiente para horarios nocturnos en el primer semestre de 2023 se decidió la compra de 50 motos para patrullar pero solo 10 personas están aptos y habilitados para manejarlas no había ninguna capacitación en marcha ni plan para resolver esto muchas de las patrullas municipales no funcionan y están abandonadas en las bases de patrullaje la nafta de las patrullas municipales era cargada a nombre de otros que no eran oficiales y no había control entre varias consecuencias de esa falta de control se terminaba pagando con los fondos que debían destinarse a la patrulla municipal la nafta y todos los servicios de autos particulares de 22 empleados había patrulleros VIP que se encargaban de cuidar ciertas casas particulares designadas discrecionalmente las cámaras lectoras de patentes no enviaban la información para cruzarla con ninguna base de datos relevante y poder así prevenir delitos solamente recopilaban la información que en el mejor de los casos podía servir para la investigación ex post se informaba sobre la existencia de un anillo digital de seguridad que rastreaba ingresos y egresos al municipio fundamental cuando ocurre un hecho delictivo sin embargo descubrimos que el software de ese supuesto anillo era obsoleto y ni siquiera funcionaba las denuncias de ventas de droga eran enviadas a un correo electrónico no oficial y entre agosto y diciembre de 2023 no se realizó ninguna denuncia no se denunciaban los heridos de bala ni los muertos por hechos delictivos que eran atendidos en el hospital cuando tomo conciencia del contexto general que sufrimos en el área metropolitana con el avance de la violencia vinculada al negocio de las drogas íntimamente pienso menos mal que ganamos enfrentar esta época tan complicada con estas fallas y falta de compromiso en la gestión del área de seguridad podría haber sido dramático estos tiempos reclaman y requieren coraje para enfrentar la inseguridad por otro lado y lamentablemente la situación es grave y difícil y a pesar del esfuerzo enorme que estamos haciendo y seguiremos haciendo debemos manejarnos con la verdad si bien todos los días estamos dando pasos para poder conformar un sistema de seguridad municipal eficiente va a llevar tiempo recomponer años de desidia cerrando lo que podríamos llamar el estado del estado les recuerdo que esto es una pequeña muestra y que podremos seguir profundizando área por área con visitas de los funcionarios quiero pasar ahora a explicar el rumbo de nuestra gestión para que sepan hacia dónde vamos nuestra misión para estos cuatro años de gestión es clara y se formula con sencillez mejorar la vida de todos los sanisidrenses nuestro norte es y será brindar servicios de alta calidad al vecino pero al mismo tiempo asegurando el uso eficiente de los recursos públicos hacer más gastando menos cumpliendo el compromiso de bajar las tasas en términos reales y para ello administrar lo público con austeridad lo básico y primordial es poner a punto lo que llamamos el motor necesitamos una administración municipal más eficiente y eficaz es en vano ponerse metas o trazar rumbos si el motor no arranca será un trabajo invisible pero imprescindible no alcanzamos todavía los tres meses de gestión pero ya podemos compartir con ustedes algunos avances que son ejemplos del rumbo que queremos seguir estamos trabajando con éxito en procesos que incentivan la libre competencia para bajar costos y mejorar la calidad de lo que compra el municipio los plazos de pago además de reducirse ahora se respetan en las licitaciones públicas los pliegos se compraban pero hoy ya pueden descargarse gratuitamente de la página web de la municipalidad lo que además asegura el anonimato de los proveedores hasta que presenten su oferta desde el 11 de diciembre de 2023 se registraron 119 proveedores nuevos en rubros diversos y los resultados de esta mayor competencia son impactantes hemos logrado en febrero precios más baratos que en noviembre o diciembre a pesar de la inflación acumulada durante todos estos meses ejemplos concretos cofias descartables se pagaban a 101 pesos la unidad en diciembre y a 19 pesos y a 19 pesos en febrero los guantes descartables 130 pesos la unidad en diciembre y 52 pesos en febrero y así varios ejemplos más incluso en un caso de un insumo odontológico pasamos de pagar 50 mil pesos en julio hace 8 meses a menos de 35 mil pesos hoy respecto al Lollapalooza vamos a multiplicar por 10 veces los ingresos que percibe el municipio por este festival de 20 a 200 millones de pesos en un año aún ajustado por inflación el aumento es muy importante y el saldo será un beneficio económico para el municipio al mismo tiempo y porque creemos que es un beneficio típico de la casta no vamos a aceptar las centenares de entradas de cortesía que recibía el municipio los gastos en publicidad y propaganda cayeron 88% en términos reales en el primer bimestre comparando al mismo bimestre del año pasado el 11 de diciembre esto duele los botones de pánico para mujeres en situación de violencia no estaban funcionando ni tampoco se entregaban nuevos por tanto no se podía dar cumplimiento a las órdenes judiciales hoy se logró cambiar por un nuevo sistema digital que además permite un seguimiento más ágil y efectivo hemos activado ya 29 botones de pánico y estamos al día con las órdenes judiciales se implementó se implementó se implementó se implementó ya la firma digital de los funcionarios con token y cualquier decreto o resolución municipal se omite se emite perdón obligatoriamente con firma digital además ya estamos avanzando en reemplazar el expediente papel por expediente electrónico el programa de software contable llamado Mayor que usa la municipalidad es versión 2006 casi 20 años sin renovarse hoy lo estamos actualizando y pasando de la versión 6 a la 12 dentro del desafío que implica poner a punto el motor quiero destacar al equipo no ya a los funcionarios solamente sino al equipo completo de los trabajadores municipales que nos gusta llamarnos servidores públicos sabemos que hay mucho por hacer para poner en valor su esfuerzo y dedicación queremos avivar ese orgullo que tienen por ser funcionarios públicos renovamos el compromiso para ir camino a recomponer el valor real de los salarios pero al mismo tiempo ofrecer capacitaciones herramientas de formación y tomar decisiones en base a criterios de justicia y a un sistema de mérito como ya hemos dicho queremos que volvamos a nuestras casas cansados por el esfuerzo de un trabajo arduo pero felices y orgullosos de sabernos municipales en cuanto a las áreas o temáticas y tal como lo dijimos al asumir en este primer año de gestión priorizaremos la seguridad la mejora del espacio público y la modernización en el servicio o atención al vecino estas prioridades no las hemos fijado nosotros sino que son las prioridades de los vecinos de San Isidro de estos temas el más urgente y desafiante es la seguridad por eso quiero tomarles algunos minutos para brindar más detalles de lo que nos proponemos para darle batalla a este flagelo y algunos logros tempranos que vamos obteniendo vamos a trabajar desde los cuatro niveles el municipal el provincial el nacional y con los vecinos a nivel municipal reforzamos las patrullas y hoy están recorriendo las 24 horas todos los días de la semana todos los días realizamos operativos dinámicos de control vehicular sumado a esto estamos implementando un sistema nuevo de cuadrículas las patrullas están circulando por un perímetro determinado de manera de cubrir todo el municipio sabiendo que hay una patrulla a cinco minutos máximo de cualquier lugar y también abrimos una nueva convocatoria para contratar más conductores de motos de tiempo de tiempo completo además de denunciar delitos o emergencias queremos hacer mucho foco en la prevención vamos a modernizar el com el centro de operaciones municipales donde se centraliza toda la seguridad del municipio y hay personal mirando las cámaras de seguridad y atentos las 24 horas a los llamados vamos a instalar un anillo digital de seguridad con monitoreo de patentes y búsqueda de antecedentes en tiempo real de cada auto que ingresa a San Isidro vamos a seguir incorporando nuevas herramientas tecnológicas lectoras de patente e inteligencia artificial para detectar delitos integrar las cámaras privadas a un sistema de videovigilancia del municipio trabajar en el umbrado público con telegestión a nivel provincial el eje principal es la policía de la provincia estamos trabajando y en diálogo permanente sobre todo con foco en lograr más recursos policiales para poder tener más patrullas activas en San Isidro hoy estamos gestionando poder pagar más cara la hora adicional de policía para así tener más recursos dedicados a San Isidro también trabajamos diariamente junto con los fiscales los jueces los comisarios con el procurador general para mejorar el sistema de seguridad en coordinación con la provincia de Buenos Aires dicho por ellos es la primera vez que el municipio de San Isidro trabaja en este tema en equipo con la provincia a nivel nacional estamos trabajando codo a codo con la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich cualquiera que haya pasado por las inmediaciones de la Cava en estos días habrá visto el despliegue de gendarmería que es resultado de este trabajo en conjunto que sin duda vamos a profundizar por último pero no menos importante los vecinos es con ellos y para ellos que estamos trabajando para dar lucha contra la inseguridad y son el nivel más importante porque son nuestro principal aliado estaremos propiciando espacios de diálogo y aprovechando los que ya existen seguimos preparando herramientas adecuadas y entre ellas implementaremos el programa ojos en alerta tal como lo hemos anunciado es un programa que ya se ha probado exitoso y que sobre todo vincula a los vecinos y canaliza toda la información permitiendo luego una respuesta inmediata como resultado de este trabajo en conjunto en los cuatro niveles les quiero compartir algunos resultados tempranos que demuestran la efectividad del trabajo del patrullaje municipal y del centro de operaciones municipal entre el periodo del 10 de diciembre y el 18 de febrero se ejecutaron un total de 116 procedimientos que terminaron en la aprehensión de 177 177 individuos que habrían cometido diferentes tipos de delitos detuvimos en estos días a 9 delincuentes que portaban armas de fuego y armas blancas y se llevó a cabo el hallazgo de 28 vehículos con pedidos de secuestro activo se efectaron operativos de control de la colemia en colaboración con el patrullaje municipal y el personal de movilidad de San Isidro así como 90 operativos estáticos y dinámicos en conjunto con el personal del comando de patrullas de San Isidro de la policía de la provincia de Buenos Aires priorizar la seguridad de todos es también y sobre todo prevenirla se han realizado 50 operativos conjuntos entre el patrullaje municipal de San Isidro y el de Vicente López a lo largo de la calle Paraná hoy el municipio hace la denuncia de todos los heridos de balas cuando llegan al hospital antes estas denuncias no se hacían por eso en el corto plazo veremos crecer las estadísticas del delito porque por primera vez lo vamos a medir bien la segunda prioridad del gobierno es llevar adelante una gran transformación del espacio público para que todas las localidades vuelvan a brillar que el espacio que compartimos y donde nos movemos mejore día a día que podamos volver a salir de casa a caminar y disfrutar del barrio mejorar la iluminación ocuparnos de las veredas recuperar e inaugurar espacios públicos facilitar nuestra movilidad queremos que se vea y se refleje en cada barrio la inversión de los recursos públicos y que nuestros impuestos se destinan con eficiencia para embellecer y mejorar nuestra vida diaria y sabemos que estas decisiones de inversión tienen que tener especialmente en cuenta a las localidades de San Isidro que claramente están más postergadas Villa de Lina Bulogne y algunos sectores de Bécar la tercera prioridad del gobierno es lograr una profunda modernización del municipio nos proponemos que todos los trámites sean ágiles que haya respuestas eliminar la fila las trabas las pérdidas de tiempo basta de horas en las salas de espera para trámites que podríamos hacer desde casa con la computadora o el celular queremos dar a los vecinos de San Isidro un servicio de calidad que se sorprendan gratamente cada vez que interactúan con el municipio incluso para recibir procesar y resolver los reclamos por último una reflexión sobre el contexto en el que nos toca gestionar como vecinos de San Isidro y como argentinos estamos viviendo una transición difícil luego de un modelo de gobierno que nos llevó al fracaso con consecuencias sociales y económicas dramáticas que tenemos que atender y resolver con urgencia estamos viviendo un momento bisagra una época en donde los argentinos se cansaron de la política que daba privilegios para unos pocos el mandato de la sociedad fue claro los argentinos no quieren solo un cambio de nombre ni un cambio superficial quieren que se cambie la forma de hacer las cosas hay crispación angustia y poca paciencia pero también hay una oportunidad enorme en este sentido nos esperan meses probablemente turbulentos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que transcurran en paz y amortiguar la crisis pero también haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar y aprovechar desde San Isidro lo bueno de este cambio de época y de esta oportunidad seremos audaces para romper con el estatus quo y con el sistema de privilegios e intereses que tiene entrampada la Argentina en el cierre de este mensaje quiero dar gracias a Dios por estar en este momento en este lugar siento que la responsabilidad es enorme pero que también es grande la certeza de todo lo bueno que podemos hacer vivo como un privilegio el poder dedicar mi vida al servicio público y bienvenido el desafío si eso nos toca en un momento de tanta necesidad y angustia para nuestros vecinos y nuestros barrios por esto como intendente voy a estar siempre cerca de los vecinos poniendo la cara en las buenas y en las malas pero siempre con la verdad estoy viviendo estos meses con paz y alegría pero no es inconsciencia ni liviandad sino que viene del buen Dios a quien le estoy enormemente agradecido por haberme preparado para esta parada por eso les quiero extender una invitación con toda sinceridad seamos en San Isidro y cada uno desde el lugar que le toca un faro que ilumine la cultura política argentina demostremos que la política no es una casta sino la forma más alta de la caridad animémonos a dar ese paso que nos reclaman y dejemos atrás los códigos y las formas de la mala política aún con todas nuestras diferencias demostremos que si podemos trabajar con buena fe con la verdad con humildad dejando de lado los prejuicios y poniendo el interés del conjunto de los vecinos en el centro de todo nuestro esfuerzo en la profundidad de todos nosotros y de cada uno de ustedes está prendida esa llama de la vocación de servicio no tengo dudas esa fuerza nos trajo hasta hoy a este lugar los invito a dar lo mejor de nosotros en favor de la gente cuentan conmigo y con todo mi equipo nuestra energía estará puesta en mejorar la vida la calidad de vida de los sanisidrenses y en cumplir ese sueño de iluminar la cultura política argentina contamos con ustedes para acompañarnos y también para corregirnos de este modo y de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica de las municipalidades doy formalmente iniciado el periodo de sesiones ordinarias de este honorable consejo deliberante muchas gracias a todos y Dios bendiga a San Isidro aplausos a San Isidro